Charlie DJ, con su estilo propio. su fuerza es personales y señor. Bebé, traigo y transporte terrestre, es fuerte. Chubercito, carretel, llévame, llévame, rico, chubercito, carretel, llévame, llévame, rico. Yo me quiero a mi Dios quien me quiera en mi camino. Yo me pido a mi Dios que me quiera en mi camino Toda la noche viajaré para llegar a mi destino Todo el día viajaré para llegar a mi destino Yo partito en la carretera y vamos a ir a mi destino Yo partito en la carretera y vamos a ir a mi destino Quinto es que yo me voy, eso será mi destino Quinto es que yo me voy, eso será mi destino Para ver a 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 mi destino Adiós Soy turístico italiano Haga segundito Se varan las guías turísticas del Ecuador, hombre Adiós ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? Adiós No hay que salir No hay que salir Qué bonita qué rojito Refrita el cielo, en tus paisajes, hermosa nube Más buscado que tu ñaña Más buscado que tu ñaña Porque en ella, todo se habita Te mostro gracias, a Pachamama Porque en ella, todo se habita Salud a quisiera por Dios Y tus paisajes, leños y anulos verdes Lintos paisajes, lindas montañas Hermosas valles, llanuras verdes Lintos paisajes, lindas montañas Hermosas valles, llanuras verdes Lleno de flora, lleno de fauna Aquí hay vida, esto es la vida Lleno de flora, lleno de fauna Aquí hay vida, esto es la vida ¿Qué viniste por eso? ¡Oye, ñaño lindo! ¡Ya se cuenta, Jati! Eres tan chiquita, ya quieres casarte DJ Charly, empatando música La chiquita no se ha adentrado Ni la escuelita no se ha adentrado Leer ni escribe, no sabe su ambrita Leer ni escribe, no sabe su ambrita Así es mi chiquita Ponga las vidas ahí Estudiar, estudiar Eres tan chiquita, pero mentirosa Eres tan chiquita, pero mentirosa Vos se me crejiste, se estoy estudiando Vos se me crejiste, se estoy estudiando Con tus misteristas, cuadrando la mano Con tus misteristas, paseando en los calles Eso, carajo, eso Desde la producción, Brian Recorrente Nacional 10 a 10 Qué lindo, qué lindo Salta chispa, salta chispa, salta chispa Arriba, arriba, los dos organizaciones DJ Charly, la movilidad En las mezclas Cuna, carajo, cuna Cuna Una, carajo, cuna Cuna Más buscado que tú, ñaña Más buscado que tú, ñaña Más buscado que tú, ñaña Cuna Cuna ¡Gracias! 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 ¡Eso nos da temita! ¡Wabo, vamos carajo, vamos! ¡Chari Gnagy con su estungo rojo! ¡Seey! ¡Eso que lindo, que lindo! La boniquita bonita, guambita La boniquita bonita, guambita Y la niñita bonita, guambita Y la niñita bonita, guambita Toda ella sea bonita, eso sí Toda ella sea bonita, eso sí Yo quiero ser tu amigo, diga sí Yo quiero ser tu amigo, diga sí Ay, ay, ¿por qué no? ¿por qué no? Oye, Cholita La boniquita Así bonita, guambita, tengo yo Así bonita, chulita, tengo yo Así bonita, Cholita, tengo yo Toda ella sea bonita, eso sí Toda ella sea bonita, eso sí Pero bonita, no me quiero, eso sí Pero bonita, no me quiero, eso sí Eso, carajo, con arriba, comasica ñańa Eso sí, eso sí Qué bonito, qué bonito, hágame chiquitas, una bonitita Eso cantó una voz, Patrimonio Cultural de la Nación, sí señor Eso mi chorita, eso, señalijita, vente para acá, hombre Pues a niñita bonita, chorita, o a la ceñita bonita, chorita A su guiñita bonita, chorita, también niñita bonita, chorita Todo ella es bonita, eso sí, todo ella es bonita, eso sí Yo quiero ser tu amigo, diga sí, yo quiero ser tu amigo, diga sí Qué bonitas, qué bonitas, hace suerte y me ha tenido Así bonito, hámbrita, tengo yo Así bonitas, choritas, tengo yo Así bonitas, choritas, tengo yo Todo ella es bonita, eso sí, todo ella es bonita, eso sí Pero unita nomás quiero, eso sí Pero unita nomás quiero, eso sí Qué lindas, beigas, mujeres Pero unita nomás quisiera Adiós mi vida, adiós a mi sinito Yo no por eso yo voy a mirar Adiós mi vida, adiós a mi sinito Solo por eso yo voy a mirar Si es que tengo la suerte pronto llegaré Desde Holanda yo se me llamaré Si es que tengo la suerte pronto llegaré Desde Holanda yo se me llamaré Allí mi chulita, me llamaré, me llamaré Si es que tengo la suerte Pronto volveré, así es Es querido querido Veinte centavito yo me gano aquí Pequeño soldito por la cocina Veinte centavito yo me gano aquí Pequeño soldito por la cocina Esa es la causa del motivo que tengo yo Por eso mi sueño es migrar y migrar Esa es la causa del motivo que tengo yo Por eso mi sueño es migrar y migrar Esa es la causa del motivo que tengo yo Por eso mi sueño es migrar y migrar Esa es la causa del motivo que tengo yo Por eso mi sueño es migrar y migrar Ayer, querido querido, querido Disfaccionado Somaguarmi, somaguarmi Una carajo, una Somaguarmi, charrimi Pero interesada Amachatanguicho, amachatanguicho Ayer una rica, cuya chamini El cangi Ayer una rica, cuya chamini El cangi Chaño una rica, cuya chamini El cangi Chaño una rica, cuya chamini Tomaguarmi, charrimi Pero interesada Tomaguarmi, charrimi Pero interesada ¡Sinani barbito, sinani! ¡Tanto entre el canacho! ¡Oro que brilla, no es oro! Tomaguarmi, charrimi Cosiguita, carlangui Tomaguarmi, charrimi Asisquita, carlangui Asca, aspa, charrimi Cosiguita, carlangui Busqueyo, pagrigo, espayo Provecho, nirjangui Tomaguarmi, charrimi Pero interesada Tomaguarmi, charrimi Pero interesada Macchina Máixe Luis Gawana Panidia Jokagi Pecursionista, garaco ¡Yupama, yupama! ¡Yupama, yupama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!